Cientos de militares tomaron la tarde de este miércoles la sede de gobierno, tumbaron las puertas de Palacio de Gobierno, cercaron por casi cuatro horas a los poderes, Ejecutivo y Legislativo. En medio del repudio de la gente que salió a las calles para pedir que se respete la democracia. En las calles, las personas se desesperaron, fueron a los mercados y también se llenaron las gasolineras. Esta es la puerta de Palacio de Gobierno que quedó dobleada producto de una tanqueta que ingresó y daba inicio al intento de golpe de Estado. Pero también aquí, al interior de este pasillo, el presidente Luis Arce increpaba ahora al ex comandante del ejército, Juan José Zúñiga. ¡Que me quedas a diario! ¡Que me quedes! 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 Tras el encuentro entre el presidente Arce, inmediatamente removió de sus funciones al alto mando militar y posesionó a otros que inmediatamente retiró a las tropas. La gente estaba más tranquila. Que se respete un país democrático y en paz para nuestros hijos. Ya en la noche, el presidente salió a festejar la recuperación de la democracia, aunque otros opinaban que fue un autogolpe. ¡Y no era verdad todo lo que ha sucedido! ¡Lastimosamente no era verdad! Minutos después detenían al ex general, Juan José Zúñiga, y lo presentaban como criminal ante la prensa. Producto de la toma de esta jornada, hay nueve heridos de balines que se recuperan en hospitales. Luego de estas cuatro horas intensas, cientos de personas se han trasladado aquí a Plaza Murillo para realizar una vigilia. Mientras tanto, el ex comandante del ejército, Juan José Zúñiga, enfrenta un proceso en la justicia.